Como les comentaba yo, en conformidades, ¿por qué el carro anda circulando cuando a mí me aseguran que el carro está en el encierro de Grúas Cale? Está una carpeta de investigación, la cual no me han dado una resolución y ya el carro ya. La nota de hoy destapa o mejor dicho, evidencia una tradición que muchas personas conocen y que se rumoreaba que se practicaba en diferentes entidades del país. Y me refiero al acto de tomar vehículos del corralón, que están ahí por diversas cuestiones y los terminan por asignar a personal diverso aún cuando estas unidades están en litigio o tienen una investigación abierta. Hoy presenciarán el caso de Moisés Ricardo Cruz Calderón, quien en 2021 compró un vehículo de buena fe. Un año después, resultó ser que la unidad aparentemente tenía problemas con los números de serie, motivo por el cual el vehículo fue asegurado durante un operativo y luego ingresado al corralón mientras se llevaban a cabo las diligencias y se esclarecía todo el problema. Su sorpresa fue cuando diversos familiares le notificaban que su vehículo, el que debería de estar encerrado en un corralón, se encontraba circulando por calles de la ciudad. Notificó las autoridades, pero éstas le negaron tal hecho. Fue hasta que él mismo encontró el vehículo estacionado en una calle y solicitó el apoyo a municipales que pasaban por la zona para tratar de esclarecer qué pasaba. Resulta que el vehículo era conducido por una señorita que portaba ropa deportiva. Al ser cuestionada sobre los hechos, llamó a un funcionario de la Defensoría de los Derechos Humanos, quien mostró una hoja firmada por el coordinador de área de robos de la Fiscalía, en donde se le autorizaba el uso de la unidad, aun cuando ésta tenía apenas tres meses y que había ingresado al corralón y estaba abierto un litigio o una investigación. Lamentablemente, los elementos de la municipal no podían hacer nada, ya que el joven tenía dicho documento firmado para el uso de ese auto. Ahora el afectado, el verdadero dueño, tiene que acudir a la Fiscalía y literalmente rezar por que le expliquen por qué su unidad está afuera del corralón. Situación que la miro muy difícil. Pero con gusto pondremos nuestro granito de arena y nuestro espacio para que este caso se dé a conocer. Antes de finalizar, quiero agradecer a la página de redes sociales Informativo 570 por la cobertura que está dando a este caso y esperemos pronto se dé una resolución en esta cuestión. Ah sí. Continuamos a mentir para ustedes y ahora nos encontramos en la calle de Arteaga, Arteaga y Manuel Doblado, en donde, bueno, pues un vehículo que fue dado con reporte de robo es localizado. Sin embargo, bueno, pues esta unidad fue asignada por personal de la Fiscalía General del Estado para uso de una persona particular. Al parecer, según lo que nos están comentando, el director de robos es justamente quien asignó esta unidad de motor a un particular. La unidad se encuentra estacionada sobre la calle de Arteaga. Está en este momento el propietario presente y, bueno, pues se ha solicitado también el apoyo de el personal de la Policía Municipal. Se encuentra el comandante Taurino justamente revisando esta situación. Regálame su nombre, por favor. Mi nombre es Moisés Ricardo Cruz Calderón. Como les comentaba yo, ¿por qué el carro anda circulando? Cuando a mí me aseguran que el carro está en el encierro de Grúas Calderón. Está una carpeta de investigación, la cual no me han dado una resolución. Y ya el carro ya, de alguna manera, ya ya anda circulando, ya no tiene los mismos rines, ya lo modificaron. ¿Este carro por qué fue, por qué ingresó al corralón? Supuestamente porque está mal en sus numerales. Entonces esa es mi inconformidad. Tenía mis pertenencias, veo que ya no está el carro en el encierro. Lo que lo cargas, ese es el detalle. No me dan una solución concreta del estado. ¿Cuándo detuvieron su carro? El 3 de marzo más o menos. ¿De este año? ¿Este mismo año ya lo asignaron? A los pocos días resulta que ya anda en la calle. Grave lo que está ocurriendo en la fiscalía. Oye, coméntanos, ¿ya se sabe quién lo asignó? ¿A quién se lo asignaron? No es lo que están checando, es lo que están checando. Precisamente por eso. ¿Quién lo carga es personal de la fiscalía o es personal de una persona particular? No se ha identificado. Se tiene que identificar. Ahí está el oficial que nos está apoyando. Nos va a dar. ¿Tú cómo te diste cuenta que estaba en la unidad? No, no sé. Las calcomanías. O sea, al final de cuentas ese carro lo cargamos de casi un año. ¿Y tú lo compraste de uso? Yo lo compré de una persona conocida. ¿Y qué te dijo la persona sobre los numerales? Pues ella me garantizó que el carro estaba bien, que lo había comprado en la agencia. Y es lo que estamos esperando todavía. Que nos dé el pronto pago que de alguna manera se ha negado. La señorita entregó su nombre. Adriana Soledad Suárez Maza. Es la que se ha negado. Inclusive nos mandó un abogado, pero nada más nos dan largas en el asilo. Si quisiera yo ya proceder legalmente ya contra ella, pues, que es la que me defraudó, no contra los que lo traen ahorita, pues. Y esa es mi inconformidad. Esta persona de la cual menciona sabe qué cargo tiene. Es este, yo hasta donde sé que es funcionario, pero no me he querido ni contestar la llamada. ¿Sabe de qué dependencia? Este, me parece que cabo, ¿no? Y por eso ha tenido el apoyo. Y no, no, ni siquiera nos contestó las llamadas. Me mandó un abogado que me iba a solucionar esto. Y es la hora y la fecha que mejor encontramos el carro. Hace rato mencionaban que es la segunda ocasión que usted encuentra el carro en la calle. Sí, lo vimos aquí en este, en Ciudad Universitaria. De hecho, tenemos fotos. Lo hemos guardado, lo recopilamos todo hasta ahorita que lo pudimos encontrar. En esa ocasión, ¿quién cargaba la unidad? No, 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 no nos alcanzamos a percazar quién nos traía. Y ahorita igual estamos en estacionado. ¿Alguien ya se acercó a reclamar que traía el vehículo? Sí, nos dicen que trae un oficio de procuraduría, de fiscalía. ¿Este oficio qué dice? Que lo tienen en depositaría. Nada más que no nos quieren dar nombre. Ahorita están identificando con el comandante, que es el que nos ha brindado el apoyo. Y están corroborando que sean los datos y todo, para ver qué es lo que procede. Gracias. Comandante Taurito, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Coméntanos un poquito. Pues, sobre Arteaga, estoy pasando, haciéndome recorrido por el ciudad. El señor, ¿cómo se llama el señor? Moisés. Moisés, Ricardo, me pide el apoyo, ya que localizó su vehículo, que supuestamente debe de estar en un depósito de la fiscalía. Por eso es que estamos checando y por eso es que estamos corroborando con la fiscalía para ver cuál es la situación. ¿Qué ha dicho la fiscalía? Pues, están checando. Ya tengo contacto con el comandante René, de robo de vehículos, y para checar, porque lo tiene en depositaría de una persona de derechos humanos. ¿Esa es la situación? Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es la chica? Comentan que el señor Moisés no es el propietario del vehículo. Entonces, ¿cómo es posible que le pudieron tomar la declaración? Y en este momento dicen que no es el propietario. Queremos hacer un llamado también a las autoridades, porque esto es injusto. O sea, siempre se va a vivir esto. Esto es una justicia. Son tres meses que el carro está detenido, debe tener un proceso aproximadamente. Debe tener un proceso. El carro es para que estuvieran en el corralón, llevando su proceso. Entonces, estas son las inconformidades de siempre. O sea, ¿qué necesitamos nosotros para poder reclamar nuestros bienes? O sea, necesitamos tener un puesto de gobierno, trabajo, ser influyente, personas muy influyentes. O sea, ¿la justicia no vale? Entonces, yo creo que aquí... ¿Habrá una denuncia contra quien haya otorgado este permiso? Yo creo que lo vamos a checar en asuntos internos. Yo creo que aquí nos vamos a ir a lo que es la fiscalía para checar este asunto. Porque la verdad, no tenemos el apoyo más que las autoridades municipales que han estado ahorita con nosotros apoyándonos de esta manera. Pero realmente no llegamos a ninguna solución. Y es lo que queremos nosotros, solución. O sea, la inconformidad de por qué el carro está afuera. Y hay una persona que se giró un oficio. Y el oficio, pues no. No, 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 no. No trae la persona que se supone que estaba corregado a ese oficio. Entonces, es lo que queremos nosotros. Esa atención y que la fiscalía cheque ese tema, ¿no? Porque yo creo que como este ha de haber muchos. ¿Qué pasó, Fernando? Esa atención. ¿Cuándo compré usted el vehículo? A ver. Yo lo compré el 12 de marzo del 2021. Y a mí me lo aseguró el 2 de marzo del año 2022. A ver, dígame. Le comento un balado a los representantes de nuevo de vehículos. Sí. Ya bajaron hallazgos del fiscal. El fiscal que dio esta depositaría. ¿La depositaría sigue ilegal? Sí. ¿Cómo se basaba? ¿La depositaría se la aportaron a esta persona que los vende? Sí, efectivamente. Y la persona sigue declamando que el vehículo se los llevó. A ver, que vayan directamente a la mesa. Sí, es el señor Moisés Ricardo. Que vayan a la mesa. Sí, en este momento le voy a dar las recomendaciones. Ambas partes para que procedan ante la fiscalía. ¿Por qué no lo puedo poner? ¿Vale? ¿Por qué no lo puedo poner? No, no lo puedo poner. ¿Vale? Ya, porque vaya por cero ante la fiscalía y ahí ejerzan su derecho. No me corresponde. Ya hice el trámite que me corresponde como primer respondiente. No puedo hacer más. Le voy a dar las recomendaciones a ambas partes. ¿Vale? Gracias. ¿El fiscal es quien autorizó esta depositaría? No, mire, no me corresponde. No, pero eso que dijo, ¿no? El comandante de robos. Bueno, el oficio está firmado por un ministerio público, por la depositoría al joven de derechos humanos. Y ahí, pues, aquí no hay, para mí no hay delito aquí, aquí en este momento. ¿Usted, como afectado, debe de ir a la fiscalía para reclamar su derecho? ¿Usted labora en derechos humanos? Sí, sí. ¿Su nombre fue? Eric Juárez. ¿Usted venía manejando el vehículo? No, pues, estaba asesinado. Yo lo sabía, estaba yo a la vuelta y me habla, este, señorita, que quería entrar el vehículo porque traía unas cosas ahí y ya cuando regreso, que ya estaban ahí los compañeros. Los policías llegaron un poquito más después. Y, pues, obviamente, yo, mi identificación, pues, ya me presento, muestro el oficio y hasta ahí. ¿También la señorita es de derechos humanos? No, es una, me llanto nada más, pero, o sea, ahí, digo, no estaba en movimiento. De hecho, la llanta se oculta también. No sé por qué razón. ¿Quién firma su resguardo? Maestro José Terán. ¿Quién, perdón? Maestro José Terán. ¿Qué cargo tiene? Es coordinador de robo de hijos, ¿no? La necesidad de robo de hijos. Muchas gracias. Gracias.